Hoy vamos a aprender a colocar texturas descargadas desde la red con este truquito. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a hacer un tutorial que está basado en un tutorial de default cube de su canal. Un tutorial muy interesante y muy facilito, donde vamos a aprender a colocar texturas descargadas desde la red, unas texturas que vienen ya preparadas y que sé que a muchos os cuesta un poco entender cómo funciona. Vamos a ver cómo va todo el tema y vamos a aprender un truquito para colocar las texturas en cuestión de segundos, totalmente preparada y configurada prácticamente para dejarla tal y como viene. Es una forma muy interesante ya que anteriormente siempre ha costado un poquito hacer todo el proceso de las texturas y de esta forma lo haremos más rápido. Os animo como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos y además os dejaré por aquí un QR donde podéis invitarme a un café para que este canal siga creciendo a un café o a lo que queráis, que estoy abierto a todo. Bueno, pues vamos a empezar. Lo dicho, es un tutorial basado en el canal de default cube. Está en inglés y bueno, me ha parecido interesante hacerlo un poquito más para principiantes, para entenderlo todo un poquito, todo el concepto un poquito mejor y así, bueno, aprender todos, como digo, siempre aprender todo junto de todo el mundo, ya que hay muchos tutoriales por ahí que están muy bien y sé que muchos en el tema de que estén en inglés y tal, pues nos cuesta un poquitín de trabajo. Bueno, no me enredo más. Le vamos a dar, estamos aquí en Blender 2.9, vamos a darle a la tecla A y vamos a darle a suprimir para borrar todo. Le vamos a dar a Shift A y vamos a sacar un mesh, en concreto una esfera. La vamos a poner un poquito más grande con la S y listo. Ya tenemos la esfera aquí dentro. Aquí nos vamos a probar la textura. Luego la vamos a incluir a un objeto, por ejemplo a la mona, a ver si ahí queda mejor o queda peor, a ver cómo queda y para ver también algunos truquitos dentro. Lo dicho, ya tenemos aquí descargado, perdón, instalada la esfera y ahora vamos a descargar una textura y aprender cómo la vamos a instalar en Blender, cómo la vamos a colocar. Vale. Tengo por aquí esta página, Texture Heaven, la conoceréis alguno de otras veces en el canal, HDRI Heaven y vamos a ir ahora a esta opción de aquí. Os dejaré también el enlace de la descripción. Pinchamos aquí, por si estáis en cualquiera de las otras y le damos a Texturas y vamos a descargar una de estas texturas que tenemos por aquí. Por ejemplo, esta. Esta de rocas. Así vemos bien todo el concepto. Si queréis descargar otra, pues lo podéis hacer, pero os aconsejo que para la primera prueba utilicéis la misma para así ver que está todo correcto y no se había equivocado en nada. Pues simplemente pinchamos aquí. Podemos descargar cualquier parte de la textura separada, pero vamos a descargar todo porque vamos a instalar todo. Le damos a All Maps y en este caso 4K. En JPG está bien. Si queréis alcanzar más calidad la textura porque queréis hacer un acercamiento o enfocar muy de cerca el objeto y saber los píxeles, pues os descargáis una versión con más alta calidad y con menos compresión, como es el PNG. Bueno, le damos a descargar a la de 4K y se nos descargará un zip. En este caso, el zip, pues esto lo ideal es que lo saquéis de aquí y lo incluyáis en una carpeta con un nombre. Le pongáis textura de suelo, rocosa o como queráis, el nombre que queráis. Y os aconsejo que hagáis una base de datos ahí con todas las texturas que vayáis descargando. Por ejemplo, texturas y textura del suelo, de piedra, de pared, de lo que queráis. En este caso, pues suelo rocoso, estaría bien. Y listo. Vamos ahora a Blender. La tengo por aquí. Bien. ¿Cómo vamos a instalar la textura? Es importante que para instalar la textura hay que activar un addons. A ver, se puede hacer todo el proceso manual, pero lo que vamos a aprender hoy es un tip para hacerlo mucho más rápido. Vamos a explicar un poquito cómo funciona, pero vamos a verlo cómo se hace de una manera muy rápida. Vas a ver que es alucinante este truquito. Le damos a Edit y a Preference y buscamos addons. Y aquí ponemos Node. Y activamos el Wrongle. Wrongle, como se diga. Lo activamos. Importante que esté activado. Una vez esté activado, listo. Ya tenemos funcionando nuestro addons. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro addon? Va a hacer lo siguiente. Va a utilizar todas esas texturas que hemos descargado y la va a incluir de golpe, de sopetón, ya configuradas a Blender. Vamos a verlo. Tenemos la esfera. Vamos a irnos aquí a las opciones de Cycles, porque pinchamos aquí y ahora pinchamos aquí para ir a Cycles. Importante, vamos a trabajar en Cycles para hacer este trabajo. Y activamos la GPU. Importante si tenéis GPU. Vale. Yo voy a instalar un HDRI para verlo todo mejor, para que se vea todo el concepto de la textura claramente bien. Así que le voy a dar aquí a World y en Color. Esto no hace falta que lo hagáis. Le podéis poner iluminaciones o algo. Es simplemente para que lo veáis mejor. En Vinoven Texture. Open. Y me voy aquí a 3D, que tengo aquí guardado algunos HDRI. Y voy a poner, por ejemplo, este. Por ejemplo, este puede estar bien. Vale. Ahora, para que no nos distraiga el fondo, lo voy a quitar. Voy a quitar el fondo del medio. De esta forma, también cuando vayáis a renderizar y vayáis a renderizar por PNG cada imagen, pues tendréis un fondo, tendréis la imagen sin fondo. Es interesante. Le damos aquí a Render Propiedades. Sí, Propiedades de Render. Y donde dice Film, le damos a Transparent. Y ya está. Ya tenemos el fondo quitado. Bueno, ahora sí, continuamos. Vamos a instalar la textura. Pinchamos en la esfera. Le damos aquí a Materiales. Y le damos a Nuevo Material. Ya tenemos un nuevo material. Subimos esto un poquitín, porque vamos a trabajar aquí debajo. Y aquí, en esta esquinita de aquí, vamos a seleccionar el Seed Editor. Vale. Vamos a subirlo un poco más para verlo más clarito. Ahí está. Tenemos el Seed Editor. Y nos aparecerán estas ventanitas, porque hemos activado un nuevo material. Y ahora, importante, este comando, que lo aprendáis con el wronglet activado, importante, con el addons que hemos visto, el addon activado. Pinchamos aquí, en este primer punto, y le damos a Control-Shift-T. Y nos aparecerá esto. Ahora le damos a buscar donde hemos guardado la textura. En este caso lo tengo por aquí, en textura, y suelo de piedras, y el 6. Seleccionamos todas las partes, importante, todas estas partes, y le damos a... Lo aceptamos. Y nos aparece esto. Ya nos aparece, fijaos, todo configurado, todo completamente configurado. Vamos a ver esto un poquito mejor, cómo funciona este tema. Y así lo vais a entender mejor. Voy a bajar esto por aquí, y voy a echar esto aquí a un lado, aquí a un lado, ahí va, para que lo veáis mejor. Tengo esto aquí, y ahora aquí le voy a dar, a este puntito, le voy a dar al Seed Editor para que lo veamos todo aquí un poquito más grande. ¿Vale? ¿Eso os parece? Vale, ahí está. ¿Qué es lo que nos ha creado? Pues nosotros teníamos este punto, y este punto que era el Output. Digamos que esto es el material que estamos trabajando, y aquí el Output, la salida. Cómo sale el material. Lo que nos ha creado es la zona de las texturas y el Mapping, digamos que es para configurar la localización de la textura, la rotación y el tamaño de textura. Todo esto va a cada punto, a los diferentes puntos, a las diferentes texturas que hemos descargado, para que Blender entienda en qué posición y en qué zona va a estar cada textura. De estas tres que hemos añadido aquí, en localización, rotación y escala. Vemos y acercamos que tenemos la textura de los colores, la textura de las rugosidades, el Normal, el Normal para el Normal Map, y el Displacement, que viene aquí directamente al Output, con un modificador de Displacement, igual que tenemos también aquí un modificador de Normal Map. Habéis visto que ya lo ha hecho todo automáticamente. Esto se puede hacer perfectamente a mano, pero tardaremos un poquito más. Y de esta forma, pues así lo tenemos más rápido y completamente ya configurado. Es importante que aprendáis este esquema, porque es muy importante a la hora de colocar las texturas. Color, rugosidad, el Normal y el Displacement. Muy importante el Mapping para que todas tengan la misma posición. Y directamente el Displacement al Displacement. Y el Normal, con Normal Map, al Normal. ¿Veis qué rugosidad? Va a rugosidad. Y el Color va al Base Color. Y nos aparece esto. Dicho esto, ahora vamos a hacer la siguiente parte. La siguiente parte es aquí, en Render Properties. Le damos aquí. Y veremos que estamos trabajando con Cycles. Y aquí debemos activar el Experimental. ¿Por qué? Porque es la única opción que tenemos para la hora de hacer las subdivisiones que quede todo perfecto. Si nos fijamos aquí, si acercamos, veremos que aquí se van viendo los polígonos. ¿Veis? Los polígonos se ven perfectamente aquí de la esfera. Y aquí. De esta forma, desaparecerán los polígonos. Y además, tendremos las piedras en 3D. Ahora lo vais a entender mejor. Seleccionamos la esfera. Y vamos ahora aquí a Materiales. Importante. Aquí a Materiales. Y hay que activar lo siguiente. Bueno, perdón. Primero, antes de Materiales, perdón. Vamos aquí a Modificadores. Y activamos el Subdivision Surface. El Subdivision Surface, como estamos en la opción normal, nos va a quitar los polígonos. Pero tenemos que activar aquí, en las propiedades del Render, tenemos que activar el Experimental. ¿Por qué? Porque ahora cuando vamos aquí al Subdivision, vemos que nos aparecen estas opciones. Que ha cambiado todo un poco. Tenemos que activar la Subdivision Adaptativa. ¿Qué es lo que va a hacer esta opción que tenemos activada? Pues, ahora nos va a generar las rocas. Si vemos, la esfera está perfecta. Vemos aquí que queda guay la textura, pero no está todo perfecto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, le damos a Materiales y nos vamos aquí, abajo, a Setting. Y tenemos que activar, donde dice el Displacement, vamos a activarle Displacement and Bump. Y Bump. Tenemos ya aquí perfectamente la textura con el relieve perfectamente instalado de una forma bastante interesante. Podemos cambiar las escalas a estas piedras porque nos resulten muy grandes aquí. Vamos a Displacement y tenemos aquí en Scale, pues, vamos bajando un poquito. ¿Veis? Hasta el tamaño de relieve que queramos. Por ejemplo, esto estaría bien. O podemos incluso exagerarlo de una manera, pues, muy exagerada. Vamos a dejarlo un poquitín, como hemos dicho, como lo hemos visto aquí, por ejemplo, en 0.6. Ahí podría valer. Y listo. Bien, pues, por último, podríamos añadirle un value aquí en Scale para hacer diferentes rocas que queden o cambiar un poco las texturas de cada roca. ¿Cómo sería esto, por ejemplo? Por ejemplo, le damos aquí a Shift A, buscamos y ponemos esto por aquí y vamos directamente a Scale. De esta forma podemos ir modificando, digamos, la textura gracias a las tres puntos de escala. Ahora, le vamos a poner 1, que es la original, la que teníamos al principio, y a medida que vayamos subiendo, va a ir cambiando, ¿veis? Por si queremos hacer diferentes texturas, utilizando la misma textura, diferentes variaciones de la propia textura, para que no se vean todas iguales. Si queremos hacer varias esferas, por ejemplo, o varios objetos con la misma textura, pues, podemos ir cambiando este punto un poco. Y va variando, porque va cambiando las escalas de la textura. Para que veáis, esta es la 2, si le damos a 1, tenemos la original que vimos al principio. Y prácticamente esto sería todo para instalar la textura. Vamos a ver también otras opciones dentro aquí también de Blender para ahondar un poquito más. Con esto ya estaría todo el tutorial terminado, pero vamos a centrarnos un poquito más para aprender algunas cositas más dentro de estas opciones. Repasando todo un poco, le damos a Preference, buscamos este Node Wrangler y le damos a Activarlo en Addon. Una vez activado, descargamos la textura en la página, la guardamos en una carpetita, es muy fácil. Le damos a Nuevo Material y pinchamos aquí, le damos a Control-Shift-T y nos aparecerá todo esto. Ahora ya una vez puesto, tenemos que venirnos aquí a las propiedades de Render, activar Cycles, por supuesto, el GPU, por supuesto, si tenemos GPU, y Experimental. Seleccionamos la esfera, le damos aquí a los modificadores, activamos un Subdivision Surface, importante, y el Adaptive Subdivision. Y la activamos. Y por último, en las opciones del material, pues activamos en Settings, Surface, Displacement, Displacement, and Bump. Y listo, ya tenemos hecho todo. Al principio parece un poco todo complicado, pero cuando lo hagáis tres veces, pues está todo perfectamente claro. Y es importante que aprendáis esto, muy importante para trabajar las texturas, que descarguéis en Internet y tenerla toda completamente terminada. Se me ha pasado que por último, activar el Value, Value to Scale, y punto. Y ya tenemos todo terminado. Vamos a ver un ejemplo diferente que tengo yo por aquí, que lo habréis visto al principio. Aquí está. Vale, esto es un ejemplo que tengo aquí para que veáis como diferentes opciones para la textura. Por ejemplo, esta es una textura de cuero que tengo yo por aquí descargada también de la misma web. Vale, que queda bastante bien. Si nos fijamos, aquí tenemos el cuero. Y el cuero tiene aquí un pequeño corte que viene de la textura, que queda estupendamente. Vemos cómo queda increíble. Simplemente vais a ver cómo lo he hecho, porque es muy fácil. Es facilísimo. Voy a hacerlo de nuevo, este proceso, y así aprendemos un poquito del tema. Voy a cerrar esto para acá. Nos metemos aquí. Y vais a ver qué fácil. Tengo la mona, le doy a Shift D, Intro, y la voy a poner aquí, por ejemplo, aquí a un lado. Le voy a quitar el material que tiene, para que no tenga ningún material. Le vamos a dar a Cycles, y le vamos a ver todo el proceso que hicimos antes. Vais a ver que es muy sencillo. Todo rápido para que lo veáis bien. Le voy a quitar el Subdivision Surface para que lo hagamos todo. Le voy a poner aquí para que vaya todo un poquitín más rápido y poder trabajar más rápido. Tenemos la mona, que la hemos sacado en Shift A, que es lo que habíamos hecho en realidad. La voy a quitar, mira. Shift A, y la sacamos por aquí, que me habrá aparecido aquí a un lado. Vale, está aquí. La voy a bajar al suelo. Y la voy a poner un poquito, como teníamos hecho, como tenemos la otra. Vale, más o menos así. Es que no lo tengo muy claro. Ahí está, vale. Bien. Tenemos esta que le hemos instalado ya la textura. Aquí veis la textura, cómo está, la calidad que tiene. Y si le damos a Cycles vais a ver la calidad que tiene la textura, porque es brutal. Es una calidad increíble. A mí me encanta cómo queda y fijaos que ahora mismo tienen 12, 13, 14 pasos. Imaginaos cuando, si le dais más calidad a esto, pues la calidad que obtiene. Bueno, pues listo. Tenemos aquí la mona, la seleccionamos y vamos a añadirle la textura nueva. ¿Cómo? Le damos a nuevo material. Estoy repasándolo ya todo y vamos a ver un pequeño cambio, una pequeña modificación, la diferencia con el value cambiándolo. Pero vamos, ya el tutorial podría estar listo. Si queréis podéis quitarme ya e ir probando vosotros lo que queráis. Pero esto es para repasar un poco y ver el cambio para utilizar la misma textura en una misma pieza. Cómo quedaría en uno y en otro. Y además vamos a ver también un punto importante para eliminar los cortes en las texturas. Vais a ver que es interesante. Ahora lo vamos a ver en el siguiente punto con la mona. Y vais a ver que es muy importante eso porque seguramente os haya pasado. Lo dicho, seleccionamos la mona, le damos a nuevo material. Y le damos ahora aquí a Site Editor. Nos aparece esto. ¿Veis? Lo que vimos antes. Lo voy a subir un poquitín. Vale. Le damos a... Pinchamos aquí. Le damos a Control Shift T. Y activamos esto. Ahora vamos a... Buscamos las texturas que la tenemos por aquí. Y hemos dicho que era la de cuero. Seleccionamos todo. Y cargamos la textura. Ya nos ha aparecido, ¿veis? Aquí todo lo mismo que tiene la anterior. ¿Veis? Lo mismo. Falta el value que no lo tiene todavía. ¿Por qué se ve todavía pixelado? Pues simplemente es porque no hemos activado el Subdivision Surface. Ante, importante, tiene activado el Experimental. Aquí. Como lo he dicho, vamos aquí. Subdivision Surface. Activamos el Subdivision Surface. Y la subdivisión adaptativa. Y ya veremos que queda exactamente igual uno que el otro. ¿Veis? Queda exactamente igual. Ahora, importante, ¿qué es lo que sucede? Pues que este corte es igual que este. Y vemos que son dos piezas prácticamente idénticas. Son calcadas. Vamos a seleccionar este que tiene el value aquí. Y vamos a ponerle, por ejemplo, 1.4. Por ejemplo. ¿Vale? Para que cambie. Y ya veis que ha cambiado totalmente ya la textura. Ya no tiene el corte ahí. Ya tiene el corte por este lado. Ha cambiado. Aquí la oreja lo tiene. A ver si carga un poquito mejor toda la textura. Y ahí está. Y queda, pues, de lujo. ¿Veis? Que queda estupendamente. Vemos aquí unas arrugas que este aquí no la tiene. Este aquí tiene unas arrugas por aquí que este tiene por aquí. Ha cambiado todo. Y ya tenemos dos piezas utilizando la misma textura. Pero con una pequeña variación de configuración. ¿Para qué es esto? Pues lo he dicho. Por si queréis tener tres o cuatro objetos que son como este, por ejemplo. Y no queréis que se vean repetidos, calcados. Pues hacéis estos pequeños cambios y ya lo tenéis. Vamos a ver ahora aquí. Que tengo otra pieza. También de la mona esta. Vale. Es esta que está aquí. ¿Vale? ¿Qué le sucede a esta? En principio no parece nada extraño. Tiene esta perfectamente la tela colocada. Pero vamos a ver aquí que hay una pequeña modificación. Si nos fijamos. Bueno, para empezar. No tiene displacement esta textura. No pasa nada. Hay algunas texturas que no llevan displacement. Pero vemos que tenemos activado. En vez de aquí, por ejemplo. En esta que tenemos aquí. Tenemos que en las texturas. La textura de color viene aquí flat. ¿Bien? Para un plano. Pero en esta nos viene instalado. Le he puesto yo un box. Porque es una caja. Lo he estado utilizando como cubo. ¿Qué pasa si le pongo un plano? Pues el plano me queda de esta forma. Lo voy a poner aquí. Para que lo veamos mejor. Más rapidito. Y sea todo un proceso un poquito más rápido. No tarde tanto. Y vemos que en flat nos hacía este efecto. Nos convertía la textura. Había partes que estaba... El V estaba mal colocado. Venía malamente. ¿Qué hice? Pues le di aquí a box. Como una caja. Y aquí quité esto. Para poner el generate aquí. Y me lo hiciera de esta forma. Para evitar los cortes. Ahora mismo aquí. Vendría aquí. Vendría de esta forma. Estaría aquí en cero puesto. Veremos que hay aquí unos cortes muy prominentes. Que se ven perfectamente la textura. ¿Veis? Aquí los cortes. Y por aquí. Aquí también la nariz. ¿Veis? Que se ve perfectamente que no es real. Que está hecho por ordenador. Pues lo que hay que hacer. Pues esto. Textura y coordinate. De generate a vector. Y donde dice texturas. En vez de estar en flat. Como estaba antes. Pues la ponéis en box. Y le añadís 0,1 por ejemplo. Y veremos que se está difuminando. ¿Veis? Se está difuminando esto. Vamos a subir un poquitín más. Por ejemplo. Ahí estáis viendo. Mira. Fijaos aquí en el corte de la nariz. Por ejemplo. Que a medida que voy subiendo. ¿Veis? Se va difuminando. Y ya perdemos el corte. Ya perdemos este punto de textura. Y vemos ya perfectamente. Nuestro objeto colocado. De esta forma. Yo creo que con menos. Por ejemplo. Con 0,1. Ya queda bastante bien. 0,1. Ya queda bastante, bastante bien. Ahí lo tenéis. Queda bastante bien. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues hacerlo lo siguiente también. Con ponerle box. Y en blend. 0,1. Como tengo puesto aquí ya. En rugosidad. Box. 0,1. Y igual aquí. 0,1. Y listo. Ya tenemos esta textura. Pues perfectamente colocada. Es un truquito para que las texturas no tengan cortes y partes que estén malamente. Que no quede, que no quede en, que se vea en el corte. Y sobre todo, como os he dicho, que la textura, este cuadrado mide lo mismo aquí que aquí abajo. No que de otra forma. Lo volvemos a ver. En V. Pues, y le damos a flat. Vemos que, fijaos, el tamaño de este recuadro y este que está aquí, por ejemplo. Que varía totalmente. Pues lo he dicho. Esto es, tenéis que aprendéroslo, ir probando y nada. Y poquito a poco vais a ver que esto es muy fácil. Este tema de las texturas no tiene mucha historia. De colocar así, una vez descargadas. Porque, claro, hacerlas es más complicado. Me gustaría hacer un tutorial de cómo hacer estas texturas de vuestra casa. Utilizar texturas de vuestra pared, de vuestro suelo, de vuestra calle. Estaría bien hacer un tutorial sobre eso. Que tendremos que utilizar algunos programas externos. Pero bueno, estaría bastante interesante para equiparar el canal. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Que no haya sido muy complicado ni muy lioso. Sé que tiene muchos puntos. Pero bueno, me gustaba, tenía ganas de explicarlo todo bien. Que estuviera todo bien clarito para entenderlo mejor. Os animo, como siempre, a suscribiros al canal, a darle like y a compartirlo. Para que sigamos aprendiendo juntos. Y os dejo de nuevo el código QR. Para que me invitéis a un cafelito. Y poder seguir trabajando con vosotros aquí en el canal. Pues nada, muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao.